muy buenas a todos que tal estáis carlos pc gamer en un nuevo video de ultimating pack opening 100.000 monedas otra vez en busca de un masis esta semana están el clave favorito mata o james rodríguez tiff salió en el centro de la ciudad de pp y el señor me siento en el pp y y carmacho del málaga bueno además vamos vamos a empezar vamos a sobre todo ah si hay suele de 15 mil los voy a abrir no hay abrir no me tocó nada pero no voy a abrir voy a abrirlos ahora hasta 50 mil monedas si hasta 50 mil monedas voy a abrir unos 3 o 4 hoy vamos a 50 mil monedas abrilleros de 7 mil lindas vamos con el primero de 15 mil monedas vamos a ver se coman madre de dios su cuerpo está mal madre de dios madre de dios vaya sobre vamos a vender ya está igual y a ver a ver a ver a ver sí y la banda va a ser el club bueno vamos a abrir el segundo vamos 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 y piste bueno oh madre de dios bueno bueno vaya sobre nos sale el señor Lucas Pisek 5 mil monedas bueno y encima nun madre de dios buen sobre y encima sale cazador y catalizador vaya sobre vaya sobre Madre de dios, que sobra con catalizador, ¿cuánto vale? Bueno, tres mil monedas, la voy a vender, bueno, 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 cazador, no puede ser, no puede ser, diez mil monedas de cazador, madre de dios, que sobre, bueno, 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 vaya sobre, cazador, no es todo el catalizador y esto es todo, nunca pise. Bueno, madre de dios, vaya sobre, contratos, vuelo, vuelo, vuelo. Venga, venga, esto lo paso que me hace más suerte. Pepe, 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 por dios, por dios. Pepe, 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 ¿cuánto vale? No me lo creo, no me lo creo, Pepe, 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 esto sí que se ve, sí que se ve, pero no me acaba de salir Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 me da igual que duele poco este video. sí los pp y pp pp el mundo no me lo creo no me lo creo no me lo creo tío no me lo creo no me lo creo tío pepey que espectáculo bueno pepey 120 mil monedas 120 mil monedas pepey uf que grande eres vamos Messi faltas tu Messi lo voy a pasar porque los Gepas están ahí mandando suerte no bueno 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 si lo voy a abrir me da igual pero pepey muy grande que grande pepey uf no me lo creo tío uuuh sterling 2000 monedas pero bueno esto sobre el que pasa tío hoy es mi día hoy es mi día hoy es mi día hoy si es mi día pepey el primer if que me sale en este juego uuuh que no me lo creo uuuh 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 que es esto uuuh que es esto que es esto por favor que es esto uuuh uuuh no hay ifs es la mía también eh pero no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer tío no me lo creo no me lo creo no me lo creo tío dos if dos if dos if pepe y western madre de dios pero que son los sobres de 15.000 pero que son los sobres de 15.000 monedas pero que es esto y encima me sale un portero que vale casi 1.000 monedas tío madre mía madre mía madre mía que es esto madre mía madre he recuperado todo he recuperado todo he recuperado todo el paco peli lo he recuperado todo lo he recuperado todo bueno a ver si dos últimos sobres eh dos últimos sobres lo paso no ya estoy así que no que pena bueno 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 uuuh esta hundida una cosa a ver este el terreno pfff dios no lo paso a vender bueno 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 mira han salido dos ifs dos ifs el señor pepe if último sobre de 15 puede ser épico puede ser histórico messi sal messi urif mata ir falta mata bueno no no se acabó el paco peli jeje me da igual me da igual me da igual me da igual se haya acabado tío me da igual es muy grande es muy grande para mi tío es muy grande es muy grande esto es muy grande no no en serio me ha tocado un if ese es muy grande uuuh uuuuh 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 monedas madre mía 5 en 1, a ver si he empujado 2.000 ya empujado por catalizador pepe tío, pepe, 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 te quiero pepe es muy grande esto es muy grande esto eh esta es mi plantilla, vendía a goche para hacer este proyecto para que se le aplique duración la acción de los costos uff no, 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 no uff, que me da vender 5.000, no, 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 no no, 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 no que no se pueda tener K'Wall. ¿K'Wall cuánto vale? Es que es... Mero cintos lo voy a ver, lo van a descargar. Ok, este lo vendemos. Ahora lo vamos a poner a volver. Seguir que se venda. Ya han pujado, es muy grande, es muy grande. Pepeif. 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 Voy a mirarlo a ver. Pepeif. 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 No me lo crees, no, 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 no. Pepe... Buuuu. Y ya por su venta y cinco mil, por su venta y dos. Uff. 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 Lo que puedo vender tío. posición carta ley nada porque estos no se usan nada las cartas de AMG, de ASD nada de ASD nada no, mierda perdí cam AMC cam AMC ojo 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 que más 6 monedas hostia, me lo voy a vender ¿sabes? 6.000 monedas voy a poner voy a poner voy a poner a ver si se ve muy rápido posición nada, este tampoco este tampoco este tampoco nada junto a la tendencia última ojo la roja � este reino de cuero muestra la riqueza y el estilo y estando el cinturón con las tiendas pero voy a probar una cosa a ver si me dejan 4.000 monedas a ver esta no tiene y 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